¡Ey! Muy buenas a todos, gente extraña y enferma de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Weavlet y en esta ocasión vamos a ver un video de la serie de cómo empezar en HC, que si no vieron el primer capítulo se los dejo aquí arriba y abajo en la descripción donde les enseñe cómo skippear. Una vez todos sabiendo todo esto, recuerden que estoy haciendo directos en Twitch, donde estoy respondiendo sus preguntas, tanqueando, jugando al killer, soporte, etc. y jugando algunas corruptitas por si acaso les gusta el contenido de Corrupta. Bueno, comenzamos. Chicos, antes de continuar con este video, recordarles que estoy en Twitch todos los días de un horario aleatorio, así que no les puedo decir, pero estoy, cuando prendo stream, unas 12 horas o 10 horas jugando con ustedes. Entonces, ¿eh no? Si juego con ustedes es HC y si juego normal, puedo también juego Corrupta. Sí, juego Corrupta en nivel Slayer y también juego Corrupta en nivel Stalker cuando estoy de chill, ¿no chicos? Espero que vengan. Chicos, en este momento no tengo drops, sí, no tengo drops, pero tengo unas recompensas por estar viendo mi stream. Por 60 mil puntos vas a poder canjear un cofre, sí, un cofre de HC y te lo voy a regalar. Si el cofre sale con 2 millones, te lo regalo igual. Si el cofre sale con 6, te lo vuelvo a regalar, ¿no? Chicos, también se puede canjear otro tipo de cosas. Por 240 mil puntos puedes canjear un premio de 30 días solamente por ver el stream. Imagínense un premio solamente ahí por estar viendo un stream de una persona como yo. Chicos, aparte de eso, también está otro premio más de, si tú consigues este 500 mil puntos, te voy a dar un set 8-3 Masterpiece que vale 50 mil millones, ¿no? Un set como Policía del Tanque, Masterpiece, una ballesta repetidora junto con algo más, etcétera, ¿no chicos? También puedo, por un millón de puntos, te voy a dar un mamut clasteado por mí. Vamos a hacer un video y te lo voy a dar en stream y te lo voy a dar chapeadito para ti, chicos. Recuerden, no olviden venir a mi canal de Twitch. Aquí van a poder aprender cosas de HC, nuevas pools que estoy probando y saludar un ratito. Hasta la próxima, sigamos con el video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a hacer HC es qué rol queremos, ¿no? Por ejemplo, está el rol de healer, el de tanque, el de DPS y el de soporte. En esta ocasión vamos a hablar del rol de DPS y cómo empezar y la manera más óptima y fácil de empezar. Por ejemplo, vamos a empezar que tú eres una persona que tiene 50 mil de fama, no tiene mucha fama PVE o tiene muchos specs y no tiene mucha economía. Pero tiene algunos 5 a 10 millones para poder comenzar a hacer HC. Lo primero que tenemos que entender es a qué nivel vamos a ir. Bueno, chicos, es muy sabido y ya les he dicho muchas veces que los niveles donde dan silver es el 14 a 18. Y no te va a dar la más gran ganancia y no te va a sacar 100 millones a la semana. Que siempre explico esto en mis videos de cómo hacer 100 millones a la semana con Hardcore Spirit. ¿Ok? Ahora has entendido esto, vamos a comenzar por niveles básicos. Y este es lo más fácil para comenzar a hacer HC porque solamente tienes que pegarte un combo, ponerte como soldadito y pegar, ¿no? Como torreta. Una vez que te des cuenta de esto, pues es fácil, ¿no? Pero ahí viene otra cosa. Para ser buen DPS en niveles altos tienes que tener specs y combo, ¿no? Ahí se va complicando, ¿no? Y aparte de tener specs y combo tienes que tener un buen Gier. ¿A qué me refiero con un buen Gier? Necesitas que tener Masterpiece 8.3, Vela de Equipto 8.3 y ya serías un buen DPS. Ok. Tiene en toda esta cuenta un Gier de DPS Masterpiece. La Ballesta Ligera cuesta unos 20 millones y la Vela de Equipto cuesta unos 35 millones. Más o menos 38 por ahí. Entonces, vamos a ver el precio más bajo. Son 20 millones más 35, pues son 55 millones que tienes que gastar para poder conseguir un buen Gier de DPS Ballesta. ¿Ok? Ahora, la otra opción es de que te hagas DPS Ballesta con la repetidora. Sí, la repetidora. La repetidora cuesta 35 millones al precio del que estamos ahorita. Entonces, más o menos 35, 38, pues es un gasto un poquito más bajo de 20 millones menos, ¿no? Es como si te compras una Vela de Equipto, ¿no? Y sería un poquito más bajo. Ahora vamos a hablar de que estos niveles altos, ¿no? Pero imaginemos que tú vas comenzando y que solamente tienes para comprarte un 6.3 Masterpiece o un 7.3 sobresaliente, ¿no? Pues, ¿qué niveles deberías de hacer? No tienes economía y no tienes fama y no tienes spec. Bueno, te recomendaría que con un 6.3 Masterpiece o un 7.3 sobresaliente comenzaras de niveles 6 al 10. Sí, ya sé que no da mucha plata y no da mucha fama, pero de poco a poco se empieza, ¿ok? No crean que Roma se construyó solamente en un día. Yo cuando comencé, comencé de Healer y ahora Healer 7.3 sobresaliente y hacía de niveles 6 al 11 o 6 al 12, ¿no? Era otro tiempo donde el set costaba mucho más, costaba como el doble o más casi el triple y entonces me costaba mucho más avanzar. Ahora tiene usted la ventaja de que el set de DPS o cualquier set está mucho más barato e incluso sigue bajando por el aterrioner feo que les dije de HC del 10% de Silver más 10% de reparación, ¿ok? Sigue siendo rentable, no se preocupen, pero es un poquito más fácil comenzar. Ok, una vez teniendo todo esto en cuenta, vamos a comenzar de niveles 6 al 10. ¿Qué IP debería de tener yo? Debería de alcanzar un IP como mínimo de unos 1500 y como recomendación un IP de 1600. Ya sé, es un poquito difícil de alcanzar con pocos spec y con poco de Silver, ¿no? Pero trata de llegar a esa IP, ¿no? ¿Con qué se podría llegar? Con un set 6.3 Masterpiece o con un set 7.3 sobresaliente. Si no llegas con el set 6.3 Masterpiece, trata de llegar con el set 7.3 sobresaliente. Vas a pagar un poquito más de reparación, pero te van a invitar más. Lo recomendable es el set 7.3 sobresaliente y lo mínimo es un set 6.3 sobresaliente o Masterpiece. Ya recomiendo, ya depende de cómo ustedes quieran, ¿no? ¿Cuál va a ser la build? Va a ser una ballesta ligera, vela de cripta, hábito real, túnica de ruida, zapato de tenacidad y capa de caerleon. También se puede hacer capa de monio, pero no es muy recomendable porque haces un poquito menos daño. Más o menos como un 3% menos daño que la capa de caerleon, ¿ok? También se puede comenzar con la repetidora, hábito real, túnica de ruida, zapato de tenacidad y capa de caerleon, ¿no? Van a hacer el mismo combo, ¿no? El combo que ustedes van a seguir va a ser el combo más fácil y el mejor de DPS, y uno de los mejores de DPS, podría decirse también, que es el RE, triple Q, WF, WQ, WD, WQ, QW, QE, WQ. Ese es el combo que van a seguir siempre, ¿no? Van a seguir con otras siguientes rotaciones, que las rotaciones más fuertes serían RE, la otra rotación fuerte sería este QW, este QE, este QF. Son las rotaciones que deben de seguir para hacer más daño, ¿no? Son consecutivas después del combo que les acabo de pasar, ¿ok? Y en esto todo está en cuenta, ¿en qué momento yo creo que puedo pasar al siguiente nivel? Del 10 al 13. Ok. Tú te puedes dar cuenta en el momento, para poder pasar al siguiente nivel, es de que ya tengo una IP muy buena en el arma, por ejemplo, 1700. En el arma, ¿no? 7-3 sobresaliente. O 8-3 sobresaliente, recomendación para niveles 10 al 3. Sí. ¿Ok? ¿Por qué recomiendo 8-3 sobresaliente para niveles 10 al 13? Porque si tienes un 8-3 sobresaliente y la persona de ahí es más o menos experta, puede que incluso te lleve hasta un 16 o un 17. Entonces, un 8-3 te pueden llevar incluso hasta un 18. Tengo amigos que empezaron a jugar de nuevo y que habían venido todo porque no querían que los ítems bajaran mucho. Y entonces, este, vendieron todo y se quedaron con el silver. Y cuando volvieron, pues, este, compraron un 8-3 sobresaliente porque dijeron que no se le costaba para el Masterpiece. Porque habían invertido en otro tipo de cosas. Y bueno, se entiende, ¿no? Son, este, amigos brazucas. Y, este, al momento en el que ellos volvieron, jugaron a comprar una ballista repetidora de un 8-3 sobresaliente. Y tuvo su 7-6-3 Masterpiece. Y llegaron de 15-18 y hacían muy buen daño. Porque el daño proviene del combo y de la configuración que tú tengas. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar la configuración para que más o menos sepan cómo se configura el juego. Bueno, una vez que tengamos esto en cuenta y sabemos que en el momento de que, digamos, sea el 6-3. Y hacemos un mapa del 6 al 10 o del 10 al 13. Pues, ¿qué pasa al siguiente nivel? A nivel 14-18. Donde nosotros necesitamos un poder un poco más fuerte. Bueno, como mínimo, un set 8-3 sobresaliente y 6-3 Masterpiece. Recomendación, 8-3 sobresaliente, 7-3 Masterpiece en el cuerpo. ¿Para qué? Para que te vean mejor, te vean más IP y te puedan invitar. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto, chicos? La gente, este, random en el juego. Random no es un despectivo ni nada por el estilo. Sino que es como que un tipo de forma de decir gente aleatoria, ¿no? Gente que tú no conoces, pero van a jugar contigo. Suele ver más la IP general y la IP del arma. ¿Cómo ven la IP de arma? Pues ven que si tienes el arma al 100 o tienes el arma al 120 o al 116. Te fijas más en eso, entonces lo que vas a hacer es, mínimo para niveles 14-18, la pallera arma ya está al 100 y las demás al 75. ¿Ok? Para conseguir una IP por arriba de los 1800. Una vez que tengas eso y tengas la IP del arma como mínimo al 116, que ya te va a poder ver el crystal ahí, pues ya te van a empezar a invitar más. Eso es lo mínimo, ¿no? Lo recomendado sería que ya compraras tu repetidora o tu ballesta ligera junto con la cripta Masterpiece. Para que te inviten casi 90% seguro a una parte. Porque la gente se fija más que nada en el gear y en los specs y en los Masterpiece. Ok. Para que te mire una parte 100% seguro, pues sería cuestión de que tú tengas amigos. Por ejemplo, yo hago amigos jugando. Y la gente me invita porque juega muy bien tanque o juega muy bien TPS o juega muy bien gil. Me agrega y me dice, oye, juegas muy bien, te voy a agregar. O yo le puedo decir a una persona que juega bien tanque, gilador de PS o chocale. Digo, juegas muy bien, te voy a agregar para poder invitarte luego, ¿no? Eso sí es como yo hago amigos. Ustedes también podrían invitar lo que yo hago para poder conseguir amigos. ¿Ok? Una vez que tengamos todo esto resuelto, ¿cuál es la configuración, Whitblade? La configuración va a ser la siguiente. Vamos a ver el apartado de configuraciones. Vamos a entrar a la parte de la tuerquita, ajusta el juego. Y aquí en general vamos a ir a controles. Vamos a configurar nuestro esquema de juego. Ok. Esquema de control de ratón. Lo van a tener en modo clásico. ¿Por qué yo no lo uso en modo clásico? Porque yo juego básico con el clic izquierdo y con el derecho camino, ¿no? Es que este, no se me hace muy este, este... Porque si yo quiero recoger una bolsita o quiero hacer algo con HC, pues me sale muy incómodo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pongo ajustes. Control de tiempo real, que serían los mismos del League of Legends, ¿ok? Con el izquierdo solamente marco. Me sale muy cómodo. Con el derecho pego y camino. ¿No? Puedo quitear así. Y solamente marco y vuelvo a quitear y así, ¿no? Incluso con el espacio puedo quitear así, muy fácilmente, sin ningún problema. Puedo marcar este y quitear. Puedo marcar este y quitear. O sea, esto es como que me gusta. También para marcar como el Frost, como DPS. Aquí le voy a traer la RE. Me gusta mucho. Así que para esto lo uso yo. Ahora, lo siguiente sería el ajuste en el lanzamiento de habilidades. Esto es muy importante porque lo más seguro es que tú tengas lanzamiento de habilidades normal, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Que te va a salir un área. Esta área, pues, va a evitar que hagas el combo bien. Por ejemplo, vamos a hacer un combo que no recomiendo. Que es E, E, D. Y vamos a ver que para tirar una Q, tengo que tirar la Q, ¿no? Y tengo que tirar Q, base Q, Q, click Q, click, ¿ok? W, click Q, click Q, click E, F Q, click Q, click Q, click. ¿Qué es lo que hace esto? Al momento de ponerle que el lanzamiento de habilidades, al momento de tocar la tecla, pues, me va a permitir hacer esto. E, E, W, Q, easy, easy, rapidísimo. Esto va a aumentar mucho mi daño porque ya tengo que estar ahí dándole Q, click, 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 ¿ok? ¿Sí me entienden? Obviamente esto se come en la tortilla, que se me ha olvidado porque estaba aquí explicando. Pero ya vieron la diferencia. ¿Por qué no recomiendo al momento de soltar la tecla? Porque en vez de nosotros podemos tener la tecla apretada por mucho tiempo, por equivocación. Entonces puede que nos trabemos y es cuestión también de gustos. Pero les recomiendo que al momento de apretar la tecla ya se haya tirado. Aparte de que es mucho más rápido, que desalance la habilidad y no te enredes, ¿no? Ok. Mira, y muy fácil, ¿no? Espero y les haya gustado esta parte y sigamos con el video. ¡Hey, chicos! Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente va a ser la tabla de silver. Sí, la tabla de silver. Lo que vamos a hacer es ir al servidor. Sí, lo dejaré en la descripción del video. Es mi servidor y aquí van a encontrar mucha información sobre los equipos de HC, la tabla de silver, cómo encontrar party y muchísimas cosas más. Canales de voz para hablar con sus amigos. Zona de trading y zona de crafteo, canal sugerencias. Y hay mucho tipo de contenido aquí en mi Discord, así que pueden hacerlo. ¿Cómo puedes entrar? Vamos a la descripción y le damos clic a la invitación de Discord. Vamos a ir en demostrarte IP y aquí vamos a poner la demostración de IP para que se puedan dar un rol. El rol, ¿qué sé cómo se consigue? Pasa aquí y podemos ver que tiene rol tanque, ballestra, ballesta, frost, etcétera, ¿no? Y aquí también este o un tanque solamente 1700 y van a tener el rol y lo van a poder invocar, ¿sí? Lo van a poder invocar aquí como tanque, tanque, script, etcétera, ¿no? Ok, chicos, una vez teniendo todo esto, vamos a la sección de la tabla de silver, que es lo que nos interesa en este video. Y vamos a ver que hay un video. En este video van a encontrar, pues, una descripción gráfica de cómo fue el nerfeo y cómo afectó en el 13 de septiembre del mes pasado. Sí, hubo un nerfeo de 10% y más 10% de reparación, disculpa. Pero, recuerden que sigue siendo rentable. Yo puedo ver que aquí yo saqué 120 millones de silver la semana pasada y saqué 95 millones de fama la semana pasada. Ok, vamos a darle clic a la tabla y vamos a ver que aquí dice del 1 al 28 cuánto vamos a ganar. Vamos a ver, yo les recomendé que hicieran del 6 al 10 con sus nuevitos y del 10 al 13. ¿Cuánto podemos ganar del 6? El peor mapa que puede dar silver es el lumber, que ganamos 47k. Ok, 47k no es nada mal, pero está un poquito pasable, ¿no? Este, el nivel 7 es 62k, nivel 8 es 80k y nivel 10 es 132k. Con el mapa que más silver da, que sería Stone Wars, que sea 64k, un nivel 6, mucha diferencia. Ya son como unos 20k más o menos. Este, el nivel 7, pues, ya también un poquito de diferencia de 20k. Y siempre va a haber 20k de diferencia y vamos a ganar mucho más. En el slumber ganamos aproximadamente unos 450k del 6 al 10 y en el Stone Wars unos 570 y algo acá. Ok, una vez teniendo todo esto en cuenta, ¿cuánto ganamos de fama? Este, más o menos el 90% de lo que hagamos de silver. Más o menos así es la cálcula, de 85-90% vamos a sacar en fama. Por ejemplo, yo saqué 120 millones la semana pasada. 120 millones. Ahí está. Este por .90 sería 108, ¿no? Ok, vamos a ver. 120 millones. Por .75 sería 90 millones, ¿no? Pero recordemos que hice 95 millones de fama. Entonces, 120 millones. Esto está haciendo un poquito al fallo. Por .77. Ok. Yo creo que es un .79. Casi 80%, podría decirse, ¿no? 120 millones. Por .80. Ok. Más o menos así es lo que yo saqué. Entonces, es más o menos el 79% de la fama que tú consigues, del silver que tú consigas total, ¿ok? Es una fama muy tremenda porque, o sea, 720 millones y 90 millones y 95 millones .7 de fama, pues, está muy fuerte, ¿no? Chicos, entonces recuerden, esta tabla de silver se la dejaré en la descripción del video para que ustedes puedan hacer sus cálculos y saber cuánto van a ganar. Tiene un efecto. Sí. Aquí pueden ver que sale 624k. Aquí me equivoqué y fue un error de dedo. Pero no hay nada de qué preocuparse. Ok. Puede que, este, les afecte, pero no creo, ¿ok? Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y seguirme en el stream que ya les dije. Chicos, el stream está ahí para que les desuelva preguntas, para que me apoyen a mí a crear contenido. Dado que el contenido cuesta tiempo, cuesta trabajo y me gustaría que me apoyaran para poder ayudarlos a hacer su economía. Solamente me pueden apoyar con una view y con eso ya te pueden apoyar un link más y con un saludito ahí por el chat de vez en cuando una platiquita. Bueno, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima.